I'm so happy, but I could be a hippie, smokes and marijuana all day long. I'm just a happy, happy hippie and a smoky marijuana all day long. Capítulo 4. Temporada de hippies. Laburar en el sentido de ganar guita, tal vez no. Pero que la pasaban muy lindo, no hay dudas. La cosa era bastante simple. Ir al río con un bolso con las producciones a vender, ya fueran libros, macramé, reme... Poner una manta junto a la de los demás y esperar a que vengan a comprar. Turistas, familias... Ahí, junto al río, en el balneario principal. Quien llegaba primero, marcaba la zona a parchar. Podía ser junto al único arbolito en la arena, como le gustaba al indio. O más en el centro, a pleno sol. Y quienes llegaban después, se acoplaban a la presencia. Las y los artesanos eran pocos. Cuatro o cinco máximo por día. En realidad, la mayoría de los artesanes del pueblo hacían feria en un pueblo cercano, en Villa Alemania. Que si bien no les causaba ninguna gracia tener que ir ahí, no cabía dudas que se vendía mejor. Ya que Villa Alemania tenía fama internacional y venía gente de todas partes. Pero aquí, en esta acotada feria junto al río, se la pasaba bien. Un chapuzón cada tanto, rondas interminables de mate, cerveza, hierbabuena, sol... Como en el Caribe, quizás, pero sin las palmeras. Ahí, Isot conoció varios personajes del pueblo, que luego serían también parte de su vida. La Kale y el Fede, el Mario Tambores, el Chapa, el Indio, el Mono Tattoo, entre otros. Cada cual con su particularidad, su esencia y su presencia. Pero todo es, sin duda, parte de un singular circo, lleno de colores y de vida. Isot conocía de ferias y de tribus gitanas. Venía de años conviviendo con gente así en la ciudad. Pero esto era diferente. Acá había luz. Había una energía de vida que contagiaba. A veces, Isot pensaba que podía seguir trabajando de esa manera, en la feria junto al río, por siempre. Pero, ¿cuánto se podía sostener realmente una vida así? ¿Continuaría acaso durante el invierno? ¿O era solo otra temporada de hippies? I'm so happy, but I could be a hippie. Smoked on marijuana all day long. I'm so lonesome. I reckon I could smoke some. Smoked on marijuana all day long.